¡Gracias! Bueno, es normal que la gente esté jodida, porque era un partido clave para nosotros y después ya para la expulsión se puso todo a cuesta arriba y hasta que llegó el gol. Entonces es normal que la gente esté fastidiada, pero no queda otra, que ahora mismo tenemos que estar todos unidos, apoyando el uno al otro, cabeza arriba y seguid trabajando y pensad ya en el siguiente partido. ¿Está preparado el equipo para vivir una situación tan inicia? Sí, yo creo que el equipo ha estado otra vez en situaciones peores en las que estamos. El equipo ha salido todo hacia delante y por qué no ahora, también va a salir. La clave del partido de la semana que viene es Gifón, todos sus compañeros lo están diciendo, ¿seréis capaces de sacar a alguien fuera? Sí, esperemos que sí. Yo creo que la gente está capacitada para eso. La gente sabe también de la importancia que tiene el partido de la semana que viene y a partir de mañana ya hay que recuperar y ya solamente pensar en ese partido. Juan, sobre el campo, ¿qué ha faltado hoy? Al margen de que con la expulsión todo se complica muchísimo, pero antes. Yo creo que quizás nos ha podido faltar un poquito de presencia arriba en el ataque. Es verdad que defendiendo estábamos bien, nos sentíamos cómodos, pero después a la hora de tener el balón no llegábamos como otras veces. Quizás pues es por, ¿cómo te diría yo? Estamos ahí, replicaditos, y después a la hora de tener el balón parece que a partir de arriba estamos bastante lejos. Y es normal también que cuando estamos así a veces pise un poco el área contraria. Entonces yo creo que respecto a otros partidos quizás nos ha podido faltar eso, un poquito de presencia arriba. Se puede hablar no de miedo, pero sí de esa responsabilidad de que cada decisión puede costarte un partido. A lo mejor para buscar una razón por la que habéis atacado. Bueno, hay veces que las cosas salen mejor y otras peor. Y en el plan ofensivo es verdad que en otros partidos hemos atacado más y hemos llegado más al área rival que hoy. Bueno, respetado, el resultado de los rivales directos, ¿es puede ganarle al Real Madrid y al Barcelona? ¿Eso es el tres de liga? Bueno, cada uno tiene que jugar su partido, ¿no? Y todos los partidos son complicados y hoy pues bueno, Zaragoza y Real Sociedad han ganado a los dos grandes, ¿no? Que están ahí arriba y el fútbol es así, ¿no? Yo creo que bueno, también el Sporting sacó tres puntos para yo de oro allí en el Bernabéu. Y eso demuestra que hay muchísima igualdad y por mucho nombre que tengas, si tú quieres conseguir una victoria, tienes que trabajarlo, ¿no? ¿Qué te parece la segunda amarilla, Lopo? ¿Te parece rigurosa la exclusión? Es que también ha sido un poco rápida, ¿no? Y no sé, si yo desde atrás creo, me da la impresión de que el Kun también es muy listo, ¿no? Buscar a Lopo, pero tampoco te puedo decir porque en ese momento yo estaba viendo el balón, estaba viendo a ellos dos, ¿no? Entonces, no te puedo decir nada, ¿no? Hasta que no veas las imágenes, pues no te puedo decir si es riguroso o no es riguroso. ¿Hay un momento que llegas a la banda y estás muy enrabiatado? ¿Discutes o hablas de forma de dos o sea con Rivera y con Lotina? ¿Lanzas una botella de agua del partido? Bueno, son momentos del partido que pasan y ya está, ¿no? Es normal que uno también esté un poco enrabiatado porque vas perdiendo en los cero, tenemos un hombre menos, estás jugando aquí en casa y no estamos jugando mucho. Gracias.